bienvenidos al séptimo conches o martes vaya capítulo nos ha regalado estudio mapa y es que por ahí estuve viendo que decían que el cgi era para hacer un anime barato barato no este es uno de los mejores trabajos de mapa por después de jujutsu kaisen de verdad que la animación me ha parecido de otro nivel sin duda el demonio de eternidad fue presentado de manera excelsa por el estudio se pueden ver muchos detalles muy bien conseguidos en la rotación de cámara y sobre todo en el arte del demonio de eternidad el juego de luces me parece extraordinario no simplemente es poner una paleta de colores sino que realmente se está innovando en la manera de hacer anime yo es que no recuerdo que se animasen los brillos de esta manera sin duda estudio mapa está haciendo un increíble trabajo esperemos que shingeki también se posicione como una obra que resalte por la animación en su última etapa como lo está haciendo ahora el pibe motosierra al momento de alimentarse del demonio de eternidad en líneas generales la trama del capítulo consiste en cómo la senpai jimeno termina dándose cuenta de cómo denji tiene zafados todos los tornillos y es que el personaje de kishibe que aparece en el cementerio está basado en mats michelson que el día de hoy justo que se emitió el capítulo está de cumpleaños y también se referencia una de sus películas la de drunk u otra ronda en la cual se la pasaba bebiendo todos los días según un estudio clínico en contra de la depresión si es una película bastante especial ya que la hija del director terminó falleciendo y tenemos la escena de mats michelson bebiendo en un cementerio aunque esto es en relación a la idea de cómo le faltan todos los tornillos a denji y como jimeno termina dándose cuenta de que así como aquí denji no es una persona normal aquí tiene un concepto más perverso detrás que es el demonio de las armas sin embargo la misma fuerza o una incluso más grande es la que rodea al pibe motosierra jimeno termina ayudándole utilizando una de las manos con las cuales había hecho el contrato con su demonio la resolución de esta batalla sin duda ha sido bombástica por eso resaltaba como esta es una manera nueva de hacer anime este capítulo se ha posicionado como mi favorito hasta el momento por todo lo que ya te mencioné se siente la gran evolución con respecto al primero que se ve un poco más robótico acaba muy rápido acá se presenta muy bien y los conceptos me parece que son lo suficientemente densos para conectarnos a la trama y también a los personajes finalmente después de tres días terminan derrotando al demonio eternidad y siendo el siguiente acto el como denji finalmente recibirá su paga no es paga en dinero algo que va con el personaje sino que quiere un beso de la senpai siendo ese su primer fasto quiso algo así como beso rápido o besito sin duda este es un capítulo más relajado del cual no hay tanto que analizar fuera de cómo han censurado la terrible escena del vómito en la boca de benji que en verdad me parecía muy desagradable en el manga porque este era su primer beso su primer fasto quiso la verdad es que el actor de voz le da mucho enfoque a este como toque erótico inocente y tonto que tiene denji con respecto a aceptar estos tratos un capítulo bastante relajado que pues sin duda brilla más por la animación voy a empezar a hacer un poquito más cortos los vídeos de change on man porque la verdad es que las vistas no están acompañando no los voy a dejar de hacer pero ya no puedo como dedicarles tanto tiempo porque los dos makis son los que requieren ahora mi atención porque están teniendo mucha respuesta así que si les están gustando estos vídeos recomienden los del me gusta comenten cualquier cosa para que youtube ayuda un poquito más por cierto que pedazo de ending sin duda referenciando el anime noventero con estas imágenes la verdad es que nos enseña como tatsuki fujimoto es bastante cercano a lo que es el género ya se decía de hajime y se llama como planteaba algunos capítulos como si se tratase una serie o película teniendo mucha noción de esto pues yo creo que el pie motosierra precisamente encuentra su encanto en que el autor sabe cómo llegarnos a través del entretenimiento que es lo importante por lo que el anime está colocándose como una pieza muy valiosa de animación y también por lo que representa esta trama un saludo muy especial a mi pueblo la daniela y nos estamos viendo con siguientes vídeos ezequiel 25 17 el camino del hombre justo está rodeado por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado bendito aquel que nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos y sabrán que soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros